Mili, recibimiento en Ezeiza, en Mar del Plata, volvés a la ciudad y ¿qué te espera? Que mañana se entro al varado y creo que es el mejor año de mi vida. Un asado, ¿no? Sí, sí, no, lo que viví estos últimos días es algo increíble, la verdad que estoy muy contenta, orgullosa de todas mis compañeras también, que sin ella no podía haber tenido tampoco el gol. Esto es un antes y un después en la selección argentina y ojalá que, un sueño que tengo, ojalá que crezca el fútbol en todo el interior. ¿Qué esperás para lo que se viene? ¿Se vienen los Panamericanos? ¿Esperás estar convocada? También tenés, Ezeiza, tenés ahí la Copa de Libertadores. Sí, tengo un año bastante movido. Tengo un año bastante movido, pero bueno, ahora pienso en la familia de mis amigos, creo que más me llena y después de estos 10 días más o menos que voy a estar en Mar del Plata, ahí sí, pensar en lo que viene. ¿Qué te dijo Carlos después de ese 3-3? Pero bueno, tu gol marcó la remontada argentina. ¿Curinche me estás matando? Nada, que estaba muy contenta por mí, por el debut que tuve y que tengo mucho por crecer. Así que, nada, estuvo muy contento como juez. Y un mensaje para las chicas que, bueno, ven en la selección femenina a un espejo, animarse a sacarse ese ritmo, ¿no? De las chicas que les gustó jugar al fútbol y era algo mal visto, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, porque es lo que yo pasé, que nunca dejen de soñar, que todo llega en el momento menos esperado. Yo estaba entrenando en una plaza y me llegó para irme a Buenos Aires a jugar y ahí me abrieron las puertas para estar en la selección argentina y, bueno, haber jugado un mundial que creo que no estaba en mis sueños. ¡Pizza! ¡Vive en pizza! ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Sos como la primera damos, boluda!